Nunca más desperdicies arroz. Haz esta receta fácil, rápida y deliciosa. En cuatro tazas de arroz colocaré cuatro huevos, un tomate picado, 300 gramos de maíz, media zanahoria rallada y un olor verde al gusto. Mezclaré muy bien estos ingredientes. Antes de que me olvide, dime de dónde nos miras para que pueda enviarte un abrazo. El abrazo de hoy es para Freddy Rojas de Argentina y Fénix Ríos de Colombia. Gracias por seguir nuestras recetas. Ahora voy a agregar 150 gramos de queso mozzarella, 100 gramos de queso parmesano, una pizca de sal, orégano al gusto y lo voy a mezclar nuevamente. Cuéntame en los comentarios lo que haces con el arroz sobrante de otro día. ¡Me encantaría saberlo! Pondré el arroz en un plato ya engrasado con margarina y espolvoreado con harina de trigo. Gente, esta receta es muy simple y puedes aumentar este arroz con lo que tienes allí en tu casa. Empacaré nuestro arroz aquí en la fuente. En la parte superior colocaré rebanadas de queso mozzarella y lo llevaré al horno precalentado a 180 grados durante 25 minutos. Y nuestro pastel de arroz al horno está listo. ¡Hazlo en casa! ¡Te encantará! Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video